Cuando llame de amor, me enamoré de ti, perdí la mente de amor, y el que da sufrir mi corazón. Y el hito fue, soñé contigo, una ilusión que no realizaré. Si eres culpa de tú, por no ser tiempo, ya habrá que resolver, pero hoy es un bebé. Estoy abierta, no tomarlo.